Música Con una rica mirada, hombre de larvas cerradas Caballero y buen amigo, al rededor entranse ya Como si fuera el mochón, así lo sigue su raza Siempre lo miran cargados, de su hilado de bajada Y se orienta mucho el sol, se tierra con todo el cariño Música Por ese tiempo el ladrío, lo tiene el merecido De menos para la suelta, la mano para un ladrío Maricias para las damas, panas para los enemigos Música Oye, 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 oye Ya no es para agradecido, de donde pasa el mochón Que la violencia el camino Música Y a próximo el rey Tairón, vuelta por el tercer El siete le dice el veinte, quiero que se ponga en pie Y hasta en la veinte y siete, comestando a amanecer Música Para playaza en guerrero, para ti que la janejo A mujeres culiacas, pijones mar y de guata Un gran amigo, un abrazo, que ahí nos guachamos al rato Música Música Aplausos 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 ¡Aquí venganos 200 amigos en los comentarios del norte, que hagan las ganas por ahí, que hagan las ganas por ahí, que hagan las ganas por su padre. ¡Gloro, Guanajuato!